Hace unos minutos se confirmó la muerte de Alan García. Sí, sí, sí. La prensa no puede sacar, ¿viste? Lo visto de un balazo en la silla. Grabando. Una mañana movida en la casa del expresidente Alan García. Venimos con una orden de allanamiento. Doctor García, no haga que le insista. Baje, por favor. Doctor García, ¡abre la puerta! Un ambulancio urgente. Tenemos un herido de bala. ¡Clave papi cabeza! ¡Taponamiento directo! ¡Apacé, tira, que es la herida! Preparen el material para actuarlo. Está adentro. Yo vi su documento. Acá tengo su ropa. Alan García, ¡está muerto! ¿Y le diste la cara? Ha borrado todo del sistema. ¿Cómo que todo? Que ha desaparecido todo registro de Alan. Se ha fugado. Está clarísimo. Eso lo ha hecho antes. Alan García es un líder como ningún otro. Este es un teatrito de Alan para que lo indulten. La gente en la calle comenta y habla que el tío está vivo. Aquí está pasando algo bien grande, Marquito. Hay 30 minutos en que nadie sabe qué pasó con Alan o con su cuerpo. Bárbara, te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees que Alan fingió su muerte? Quisiera enseñarte algo que sé que te va a interesar. ¿Cómo sabemos que el que llevaron al hospital era Alan García? ¿Por qué no te olvidas de todo esto? No puedo. Y no quiero. Yo vivo detrás de la casa de Alan y no escuché ningún balazo. La casa de la ciudad